Just yesterday in the state of Florida, they decided middle school students will be taught that enslaved people benefited from slavery. They insult us in an attempt to gaslight us and we will not stand for it. Noticia de Estados Unidos de América. Vuelve y juega. Harris miente sobre la esclavitud en Florida y recibe duras críticas. Mis amigos, la vicepresidenta Kamala Harris ha vuelto a ser el centro de la polémica por sus declaraciones sobre la esclavitud en el currículo escolar de Florida. Harris afirmó que el nuevo texto educativo enseñará a los estudiantes que las personas esclavizadas se beneficiaron de la esclavitud, lo que ha sido desmentido por varios expertos y medios de comunicación, incluido CNN. Harris hizo estas declaraciones durante su visita al estado de Florida el pasado domingo, donde acusó al gobernador republicano Ron DeSanders de insultar y hacer gaslight a los afroamericanos con el nuevo currículo. Sin embargo, Harris no aportó ninguna prueba ni cita específica del documento para respaldar su acusación. Su intervención fue rápidamente cuestionada por varios analistas y periodistas que revisaron el currículo y encontraron que no había ninguna mención a que los esclavos se beneficiaran de la esclavitud. Por el contrario, el currículo incluye numerosas referencias a la historia y la cultura afroamericana, así como a los horrores y las consecuencias de la esclavitud. Patriotas, uno de los críticos más sorprendentes fue Scott Jennings, comentarista político de CNN, quien calificó las palabras de Harris de completamente inventadas y se mostró asombrado por lo poco que Harris tiene para hacer que puede leer algo en Twitter un día y estar en un avión al día siguiente para hacer algo a partir de la nada misma. Jennings también señaló que el currículo fue avalado por académicos afroamericanos, no por De Santis. Otras voces conservadoras también arremetieron contra Harris, como Charles Koch, de National Review, quien dijo que Harris mentía hasta un punto impresionante incluso para ella, o de Dak Ramaswamy, candidato presidencial, quien afirmó que Harris presentaba el caso más poderoso contra las cuotas de raza y género en el gobierno. Ante esta situación, amigos, Harris no ha ofrecido ninguna disculpa ni rectificación por sus dichos. Tampoco ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre el tema. Su actitud ha generado más desconfianza y rechazo hacia su figura, que ya tiene una baja popularidad entre los estadounidenses. Esta no es la primera vez que Harris se ve envuelta en una controversia por sus declaraciones sobre temas sensibles. Anteriormente, Harris había sido criticada por reírse cuando le preguntaron sobre la crisis migratoria en la frontera sur. Estos episodios muestran que Harris tiene un grave problema de credibilidad y coherencia, que le resta autoridad y liderazgo como vicepresidenta. Su falta de rigor y honestidad al abordar temas tan importantes como la esclavitud o la educación demuestra que no está a la altura del cargo que ocupa. Harris debería ser más responsable y respetuosa con la verdad y con los ciudadanos, a los que representa. En sí, la vicepresidenta Kamala Harris ha demostrado una vez más su falta de profesionalidad y ética al mentir sobre el currículo escolar de Florida, que trata la esclavitud de forma rigurosa y respetuosa. Harris ha intentado manipular a la opinión pública con una falsa acusación, que ha sido desmentida por varios expertos y medios de comunicación, incluso por uno afín a su partido. Harris no ha asumido su error ni se ha disculpado por sus palabras, lo que evidencia su soberbia y su desprecio por la verdad. Harris ha perdido toda credibilidad y confianza como vicepresidenta y debería renunciar a su cargo o ser destituida por el bien de la nación. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga a todos.